Bueno, sin duda un hecho inédito en la historia policial chilena, que el cabecilla y creador de una red de corrupción sea alguien que ostentaba el grado de general. Es el hoy día general Flavio Echeverría, que está ya casi un año en prisión en nuestro país. Y sin duda él ha sido parte y motor de esta red de corrupción que se denomina el fraude Paco Gate. Y durante la tramitación del proceso yo diría que hay que destacar, junto con el grado jerárquico que tiene, que no ha estado silencioso. Es decir, él no se ha quedado mudo y ha entregado antecedentes que han permitido desarrollar esta investigación. Y hoy día tener a más de 100 imputados uniformados y civiles. Yo creo que sin duda va a pasar en la historia de los grandes fraudes de Chile, este Paco Gate, y sin duda en él tiene un rol estelar el general Flavio Echeverría. ¿Usted diría que él es una víctima o un estafador? Bueno, sin duda la justicia va a tener que definir la exacta participación que él tuvo. Pero sin duda todos los antecedentes indican que él es un delincuente. Él es el promotor de una red de negocios y de corrupción que terminó destrozando la credibilidad de Caranero de Chile y haciéndole un daño muy grande a todas las instituciones chilenas. Hay que hacer una reforma profunda y claramente no van a ser la generación de Flavio Echeverría, sus compañeros de arma y de promoción, los que hagan esta reforma porque ellos convivieron con esta red de corrupción. Los que tienen que hacer el cambio son la generación siguiente, que es la que hoy día está asumiendo el alto mando a propósito de la gran renovación que hizo el nuevo general director Hermes Soto. ¡Gracias!